Tuvimos este mes, tocamos tres veces en Capital, ¿no? Tuvimos esa suerte que primero tocamos en El Emergente, que es un centro cultural. Después tocamos en The Cavern, que es un lindo bar de paseo La Plaza, un lugar muy, muy lindo. Y después, bueno, la gran fecha tan esperada que fue esta última en el Conex. Entre todo la mejor, porque la gente, la onda que le puso, la gente de Salto, salieron dos tráficos de acá, las dos tráficos llenas. Un día antes se acabaron las entradas, no tenía más entradas, se agotaron. Y esa fue la gente que vive de Salto, que vive allá en Capital. Y más público, nos sorprendió porque fue público nuevo también. Gente que conocimos en vacaciones, gente recomendada, ¿no? También, o sea, amigas de amigos y cosas así. Y la verdad que fue un show, un espectáculo, lo vivimos, pero hermoso. Todos salimos muy contentos, con una sonrisa de oreja, oreja terrible. Bueno, ustedes ya estaban preparándose para ese espectáculo, ¿no? En el Conex. Estaban con toda la adrenalina. Sí, con toda la expectativa. Y más, no solamente nosotros que somos dos en la banda, o sea, porque somos los doce los que están arriba del escenario. O después hay mucha más gente que nos banca, o sea, más allá está el público, ¿no? Y tenemos gente que nos ayuda. Francisco William con el sonido, que el sonidista estudió para eso. Y él pone de sus ganas y de su tiempo para ir a ayudarnos y estar con nosotros. A Juan William también, que se la recontrajugó con la iluminación, vestuarios, fotos. O sea, Clarita William también, que nos ayuda con la escenografía, toda la parte que es de merchandising. Mucha gente que se suma y siempre está ahí, ¿no? Que nos ayudan todos. O sea, porque nosotros no somos simplemente... Además de ser dos, somos más. Somos una banda. Una recontrafamilia, somos muy grandes. Sí, somos muy grandes. Una banda muy grande, pero que son unidos y que la verdad que la pasan bien. Y eso se transmite a todos nosotros. Esa es la esencia siempre de la banda, de que somos todos amigos. Sí. Y amigos de la infancia y amigos de la escuela. Y que nos conocíamos también algunos de la calle, ¿no? Pero la esencia es eso. Es la familia. Eso es para nosotros subir al escenario como juntarnos a comer un asado. Estamos ahí entre familia y la gente también que está en el público. Y bueno, y eso se ve, ¿no? Se ve, ¿no? Así que lo pasaron muy bien. ¿Qué les quedó de todo eso? Bueno, más ganas de seguir. Más ganas de seguir. Qué buena esa contestación, ¿eh? Mucha más ganas de seguir nos quedó. Ese silencio que hay que quebrar Los penos que te aqueja y te tiran para atrás Saca todo para afuera Ni alguno te va a escuchar En esa tenemos suerte y dejamos todo eso atrás Vení Vení a festejar con pobre de ustedes Bienvenidos al show de pobre de ustedes Presentando a Tomás William y los barbares Buena Tomás Magia Diversión Misterio Pongamos botellas, cobres, bronce, promo, señora Música 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 Gracias por ver el video.